¿Qué tal amigos de CINAR.GO.CR? Soy Carolina Medina y quiero invitarlos para que a partir del 27 de abril se tomen un café con nosotros a partir de las 8 de la mañana por los 101.5 FM. Esta nueva revista, esta nueva opción que tendremos para ustedes todas las mañanas con salud, servicio público, economía, alimentación, todo tipo de secciones, cultura, música nacional, historias de gente como usted que también podrá escuchar en este espacio. Así que los invitamos para que nos sintonicen a partir del 27 de abril a las 8 de la mañana y hasta las 11 de la mañana y se tome un café con nosotros.